Sobre el minuto 40, intentará Racing ganarlo por arriba, por lo menos este primer tiempo con algún gol que pueda llegar a caer. El lugar de Montevideo puede estar a contra, aunque se defiende con todos los jugadores dentro del área. Seguramente el encargado de ejecutar este centro puede ser Tomás Benolupi. Para el cabezazo está Diana, para el cabezazo está bueno, para el cabezazo está el Viruta Vera sobre la media luna por un posible remate de media distancia. El Rulo Varela, aunque lentamente se suman los hombres que van a disputar esta pelota dividida. Va a venir el centro, el árbitro que conversa con los jugadores de un lado y del otro, todos agarrados prácticamente sobre la lechica, sobre el segundo palo, un poco más atrás. Va a venir el centro, le va a pegar finalmente Ochoa, balón que sube el cielo, cae sobre el punto penal, el cabezazo. Penal, 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 penal para el equipo de Racing, un torpe agarrón dentro del área. Penal para el equipo racinguista, un regalo para el equipo verde y blanco. Quiroga lo tenía totalmente abrazado a Gastón, bueno, esa es la sensación que deja y que el árbitro Santiago Mota estaba muy cerca y termina dictaminando que es penal para Racing. Fue a cabecear bueno, exigido, se cae hacia atrás porque Quiroga lo tenía prácticamente abrazado. Penal para Racing que puede ser importante en un partido tan cerrado. Regalo caído del cielo por parte del equipo de Uruguay-Montevedo-Racine. Realmente el penal que le acaban de hacer a Bueno es enorme. Hay agarrones que no se colen en nadie, es verdad, pero este era muy evidente. Va a venir el penal por parte del equipo verde y blanco que quiere caminar expreso hacia el ascenso de la mano del Viruta Vera. Aparecerá nuevamente el goleador hace tiempo que el Viruta Vera no anota. Va a venir el disparo por parte del número nueve, atención, será el encargado de ejecutar en el arco Techera que lo va a conversar. Un Techera que es especialista en esta vía de los penales. El Viruta Vera como ganará esta pelota en un punto penal que no está en las mejores condiciones. Por eso se demoraba justamente en colocar el esférico debido a que el arquero se intentaba arribar y quería estropearle justamente en el lugar donde va a rematar el número nueve. Va a venir el remate por parte del Viruta Vera, atención, suba el volumen de la radio porque a los cuarenta y tres minutos el hincha de Racing puede festejar. Sobre su hinchada le va a pegar el Viruta, sobre su hinchada le va a pegar la bestia del gol. Sobre su hinchada va a venir un disparo, le va a pegar el Viruta Vera, va a venir el número nueve, toma carrera, el remate al arco, gol, gol, gol. Gol de Racing Club de Motovideo, el Viruta Vera fuerte contra el palo izquierdo Techera. Tocó la pelota con sus manos pero lo venció la bestia que la termina mandando a guardar y que se reencuentra con el gol de Perani con su gente y frente a su rival favorito. En esta temporada el Viruta Vera los cuarenta y tres minutos, dice que Racing está ganando, dice que el sueño del ascenso ya es una realidad. A unos pasos nada más de llegar al destino, el tren en Sallago va expreso a no ser simplemente un sueño sino una realidad. Gana Racing, Racing 1, Nuevo de Motovideo 0, el Viruta Gol. Y ahí estuvo la clave del remate del Viruta Vera, la potencia con la que ejecuta el número nueve que termina mandando la pelota al fondo de la red y venciendo las manos de Techera. Y acá va a mover Racing, le va a pegar a Alonso, gol, 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 gol. De Uruguay Montevideo lo agarroneó Matías Alonso que desde la mitad del campo de juego le pegó, lo vio adelantado Driozola. Y Uruguay Montevideo encuentra la igualdad, pero qué golazo. Viveza criolla, viveza, bien de Uruguayo viveza. De Uruguay Montevideo que pone el empate aquí en el Trócoli. La verdad lo tengo que decir, a mi entender, por más que pueda haber goles más lindos, el mejor gol del campeonato. ¿Saben por qué? Porque viveza de un goleador. Viveza criolla, viveza celeste, viveza de Uruguay Montevideo que empata el partido a los 45 minutos. Y el fútbol es para vivos, siempre lo remarcamos. Y no me dejaron terminar de comentar lo que fue el remate del Viruta Vera que sacó Uruguay Montevideo. Y Matías Alonso le pegó desde la mitad de la cancha porque vio adelantado a Chupete Driozola. Que estaba en otra, que todavía seguía conversando con sus compañeros para ordenar a un Racing que no le encuentra la vuelta del partido. Golazo de Matías Alonso que vio lo que nadie vio. Que vio a Chupete Driozola adelantado y un minuto más tarde el equipo de Uruguay Montevideo empata el cervecero 1 a 1. Sport, 8.90 más. Mucho más. El gol más largo del mundo. La pelota terminó en la red por parte de Vera. ¿Cuánto duró el festejo de Vera? Pero es increíble. Se estaba acomodando Racing.